Santo, 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 San Señor, Dios del universo, en los esternos, en el cielo y en la tierra, y su gloria, oh Santo, oh Santo. Santo, Santo, oh Santo, oh Santo, el cielo, en ti, en ti, en el nombre del Señor, y su nombre del cielo, oh Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo. ¡Gracias!